Saludos, hoy os quiero mostrar cómo poder instalar temas de una forma fácil en nuestro sistema operativo, en este caso OpenSUSE, con la herramienta OpenDesktop que está aquí. OpenDesktop básicamente es una herramienta que nos va a simplificar enormemente la tarea de poder instalar iconos, temas y otras extensiones o personalizaciones de nuestro escritorio. Bien, en OpenSUSE me ha encontrado que no es precisamente intuitivo, aunque tampoco excesivamente complicado poderlo hacer. Así que os voy a mostrar cómo poder instalar esta herramienta. De hecho, si le dierais aquí a descargar a la herramienta para OCS Store, no podríamos utilizarla. Y es que nos faltaría un complemento que buscaríamos en la página de OpenSUSE Software. Se llama OBC Service AppImage. Aquí lo tenemos. Lo encontramos en la página de Software OpenSUSE. ¿De acuerdo? A ver, si acaso me voy aquí al inicio. ¿Veis? Pues aquí tenemos. Eso sí, tenéis que tener muy claro la distribución que tenéis. Perdón, la distribución. Vuestra versión de OpenSUSE que tenéis. Yo en mi caso tengo la 15.1. Entonces, sencillamente aquí escribo el nombre del paquete que os he mencionado. Este. Y ya podríamos instalarlo. Bien. Esta sería la primera opción. Perdón, el primer paso. Instalamos esto. Y una vez que lo hemos hecho, y queremos instalar luego algún tema o icono, vamos a escoger por ejemplo este. El primero que sale. Bien. Esperamos un momento. Bien. Aquí lo tenemos. Fijaos que aquí me dice o lo puedo descargar, este tema, o lo puedo instalar. Si lo quiero instalar de forma rápida y sencilla, nos dice que es necesario estos dos paquetes. OCS URL o OCS Store. Bien. Nosotros lo que haremos es instalar OCS Store. Si clicamos, nos saldría esta página. Y aquí en esta página, le damos a la opción Files. Aquí tenemos OCS Store y la versión para sistemas de 32 y 64 bits. Muy bien. Pues ahora le daríamos a instalar. Y como ya hemos instalado esta primera opción de OCS Service App Image. Ya podríamos instalar a partir de ahí cualquier tema que nosotros queramos y sea compatible con esta opción de Open Desktop. Por ejemplo, voy a darle a instalar. Voy a escoger, ya que uso OpenSUSE, el color verde. Pues aquí lo tengo. Le doy a instalar para que veáis cómo funciona. Me pregunta OCS URL si quiero. Le digo que sí. Y la instalación ha sido completada. Y aquí tenemos en nuestra opción, perdón, en nuestro directorio de temas, precisamente el archivo que hemos bajado. Bien. Ahora para personalizar, pues yo en mi caso... No. Aquí le doy a sistema. Preferencia será... Preferencia será... A ver, que estoy utilizando mate. Bien. Aparencia. Y aquí, ¿veis? Ya aparece el tema que nos hemos bajado. Nos cambia los iconos de escritorio, los bordes de ventana, etc. Bueno, como podéis ver, es una forma fácil. De poder instalar los temas que nosotros queremos y demás. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad. Que os vaya bonito. Gracias. 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 Gracias.